Con el fortalecimiento de nuestra Policía Nacional Civil, apoyada por la Fuerza Armada, hemos logrado reducir a la mitad los homicidios respecto a lo ocurrido en el 2015. Aunque los diputados respetan las declaraciones del mandatario de la República, no comparten que la seguridad del país sea un tema del cual los salvadoreños deban enorgullecerse. Que haya bajado la mitad, Dios quiera fuese cierto, no estoy poniendo en entredicho las declaraciones del señor presidente, él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad. Pero para cinco años yo creo que cualquier rebaja que ha habido no ha sido sentida por la población y ha sido poca. Que lo que plantea el señor presidente es otro, el salvador y no el salvador en que nosotros vivimos. Yo creo que realmente el problema de la seguridad está en no aceptar en dónde estamos y cómo estamos. Señalan que pese a la disminución de los homicidios hay un flagelo social en cifras rojas. La pregunta es, gracias a Dios si se ha bajado a ese número, pero hay 3.200 desaparecidos solo este año. Falta todavía el mes de diciembre, es decir, ¿qué compensa esto? Los homicidios no representan ni reflejan la totalidad del problema. Extorsiones, inseguridades a toda hora y en todo lugar. Pudieron haber bajado los homicidios, aumentaron las desapariciones y las extorsiones siguen a la orden del día. Y para hablar con datos precisos, la anciana de Santa Ana con sus cuatro hijos desaparecidos, los tres desaparecidos en el oriente del país. De acuerdo a algunos diputados, el gobierno del presidente Sánchez Serén le ha quedado debiendo a los salvadoreños. Tenemos una cantidad de problemas de inseguridad y el problema fundamental, el control de los territorios. Yo sí creo que el trabajo dejan una deuda como gobierno bien grande y es por eso que la población no quiere saber mucho de ello. Por su parte, el director de la PNC, Jauar Cotto, señaló que este 2018 se espera que cierre con una disminución significativa en las muertes violentas. Hasta el día de ayer teníamos 3.039 homicidios en lo que va del año. Esto significa un promedio de 9.2 homicidios diarios. El año anterior, hasta esta misma fecha, hubo un total de 3.582. Para el noticiero Xiomara Ramírez. El año anterior tenemos 543 homicidios menos que el 2017, lo cual significa una reducción del 15.2%. En el mes de noviembre también hay una disminución. Tenemos hasta ayer 225 y...